En Televisa preparan el refrito de la telenovela Mirada de Mujer, éxito en televisión azteca protagonizado por Angélica Aragón. Y entre los nombres que suenan para protagonista femenina está el de Adela Noriega. De acuerdo a reporte de distintos medios, ya le ofrecieron a Noriega un buen sueldo en dólares por encabezar el proyecto, que estaría al aire en los primeros meses de 2018, sin embargo, al parecer la respuesta de la actriz ha sido no. Adela posee una carrera consolidada desde los años 80, y en plena crisis de contratos de exclusividad cancelados, parece que no tiene la necesidad de generar ingresos ni la prisa por trabajar. La protagonista de otras historias como Dulce Desafío, Guadalupe, Quinceañera y El Manantial se niega rotundamente a volver a Televisa, por motivos personales y desconocidos, mientras disfruta de su vida en Miami, Florida.